Hola que tal gente de YouTube me encuentro aquí con un nuevo video y me encuentro con un gran camarada el cual se llama Lorenzo. ¿Una celebridad carnal? ¿Una celebridad? Si sabemos que él es una celebridad que sale en la TV y que está rumoreándose por la internet todo su hermoso cuerpo. ¿Hacía no? Desnudo wey. Pues así es amigos de YouTube, él es Lorenzo. Descansen en los videos pero si salgo desnudo. Sale desnudo pero no hay pedo. Facebook, YouTube no se enoja. No, en Soriana no podemos hacer eso amigos. Andamos aquí en Soriana, vamos a entrar a ver una película ahorita a Cinemex, creo que es Planeta de los Simios y pues más adelante a lo mejor vayamos a comer pizza o no sé qué más vayamos a hacer pero vamos a andar divirtiéndonos y vamos a vivir esta gran aventura. ¿Qué dices amigos? Sin perro ¿no? Sin las Javis ¿dónde están? Pues andan por ahí amigos, así que los protagonistas de este video ya están aquí bien guapos, bien chulos. Mira ese amigo que tengo Lorenzo, a lo mejor me robe mi canal, a lo mejor no, pero andamos aquí divirtiéndonos un buen rato. Así que gente de YouTube ya saben que conmigo pasaron bastantes cosas y si no sean suscritos y ya suscríbanse. Suscríbanse. ¿Verdad que suscríban? Por este guapo era. Este guapo está hermoso. Así que denle like y los que ya les dieron like, muchas gracias, muchas gracias y pues vamos a ver que más nos encontramos por acá. Mientras caminando ando aquí con mi cuate nos encontramos en el área de higiene personal. Nos encontramos con unos cepillos que nos impresionaron mucho. ¿Cuánto pesan amigos? Se les amaron los putos cepillos, no mames. No compro esto güey, la neta. ¿Qué comprarías en lugar de cepillo? Los putos rondones güey. Sí güey. No hayas. No estoy así íntimo para cuando estén limpias. O cuando te vienes en la noche, ¿no? Me pongo esa madre y se siente mejor. Digo, ya estando aquí por aquí, mira aquí hay unas chantas para tu coche güey. No mames güey. Son pulas de... de bicicleta güey. Imagínate que te las pusieras a tu bicicleta güey. No mames. Sería todo terreno güey. Me voy a llevar cuatro estas. Ahorita te las pido güey. Tú sabes que sobrían el mío. Sí güey. Unos momentos después. Bueno, pues nos encontramos en la área de juegos... juguetes, más bien dicho, juguetes infantiles. Y estamos en la área que más nos gusta. Es esta, la de aquí. Esa... ¡Eso mero! Eso sí. Vamos a comprar porque hoy vamos a tener una épica pijamada. ¿O no Lore? Sí. Sí, ahí están los peluches, ¿no? Ah, sí, los peluches también están bien chidos, ¿no? Sí. ¿Qué tal y nos compramos? No sé, yo qué sé. Vamos a ver. Un juego de mesa. O mejor no nos compramos nada güey. No tenemos dinero. Ah, mames. Es un pinche mono. Salió volando güey. ¿Y cómo le pondríamos a este güey? No sé güey. Está loco, ah. Está chido, ¿no? Sí, está chido güey. Para los dos. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos por acá y por aquí hay... Ah, más juguetes, más juguetes. Órale, mira estas figuras impresionantes. ¿Tú lo hacés güey? No, mames. Yo siempre he querido comprarme una, pero como YouTube no paga güey, como... ¿No paga lo que es? No, no mames, no paga. Ni para los frijoles me alcanzan de la semana güey, ya. Está tan chingona, güey. Como para hacer una buena fiesta de... ...pistorazos, ¿no? Sí. Los Play, güey. No mames, estos... Play, no sé si lo conoces bien. La forma es mala. Está chido esta cosa, güey. Sí, güey. Sí, güey. Vamos a ver, a lo mejor... ...tengo un presentimiento que nos vayan a rebañar por estar haciendo todo esto aquí en Soriana, no sé. ¿Tú qué crees? Es mío, güey. Soriana es mío. Ah, es tuyo. Te diste mi decisión. Ah, sí, la neta. No están chidos estos transformers, ¿verdad? Está más o menos, güey, pero me gusta más... A ver, a ver. ¿Cómo? No mames, es épico esta madre, güey. Tienes que estar más genial. Quedó. Algunos centímetros más tarde... Seguimos en Soriana y estamos en la área de electrónicos. ¿Qué me vas a comprar para mi casa? Esta... Estaradora, güey. Mosa, ¿no? Sí, güey, pero mis calzones son a prueba de lavadora. ¿Vale? Sí, güey, se deshacen en esos males. Ajá. Sí, güey. Digo, ¿qué le quieres decir a mi audiencia? Que se suscriban, güey. Vale la pena, güey. Vale la pena, güey. Vale la pena, güey. Y que dejen de ver por un... Digo, y también me ven colombianas y colombianos, argentinos... Argentinos. De todo, ¿no? Sí, güey, de todo un poco. ¿Qué les quieres decir? Que lo mejor que pueden hacer es suscribirse, güey. Yo lo hice, güey. Ve, aquí estoy. Me halagas, amigo miedo, me halagas. También me vas a tener que... Güey, güey. Aguanta. Me hace falta una laptop. ¿Me la podrías comprar, güey? Pues nomás sería más mío, güey. Sí, güey. ¿No hay pena, entonces? Sí, me pedo. Dije el que quiera, sí. ¿Que sea, güey? Sí. ¿Una impresora también, güey? También, lo que quieras. ¿Sobre? O una laptop. Digo, ¿me hace falta una TV, güey? Ah, ya está. Ah, toda madre, güey. Esas son corrientes, güey. Vamos con una, güey. Una chingona, güey. Una que se dejo al poca madre, güey. No mames, ¿qué pasó? No mames. Se te toca, güey. No mames. Tranquilo, compañero. ¿Qué estás haciendo, güey? Esa laptop me cagó, güey. Se pasó de lanza. Sí. No mames. Pues sí, seguimos aquí hablando con este video. Algo nuevo. Algo bonito. Ya sé que mi compañero es más que bonito. Eres chato, creo. No lo hagas, güey. No es cierto, güey. No sabes que no. Ah, no lo eres. Exacto. Mira, ¿qué tal y nos llevamos una Smart TV? Para luego ver una pinche película ahí en 3D. En 3D, ¿no? Sí, en 3D, güey. Sí, en 3D, güey. Sí, están, están, están perras. Sí. Bueno, pues seguimos aquí en Soriana. Vamos ya a pagar lo que hemos comprado. Y pues nos vemos afuera. Una hora después. Ya estamos afuera del Soriana. Y pues vamos a entrar en un momento al cine que está allá adelante de nosotros. Vamos a entrar para allá. Vamos a entrar a ver el planeta de los simios, la guerra. Y pues estamos más que emocionados porque es una excelente película que promete mucho. Así que pues vamos por allá a ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos, ¿eh, compañero? Nalguitas, ¿no? No, esto nada. Mejor una buena película. Una buena película. Que prometan lo que dijeron, ¿no? Pues no, de envalde vamos a gastar dinero, la neta. Yo no tengo dinero. Dale, pues. Pues nos vemos adentro del cine y a ver si puedo grabar algo por ahí. Ya nos encontramos dentro del cine. ¿Qué piensas? Hay un chingo de gente, güey. Sí, güey. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Nos vemos bien negros aquí. Sí, güey. No hay luz. No hay nada de luz. Ni pedo, güey. Ni pedo. Pobres, luego nos vemos. Dale. Ya es tarde, güey. Para entrar al cine, güey. No mames. Nuestra película empieza en unos minutos. Mi camarada le está hablando al sistema para que atrasen la película un poco más. Sí, compa. Ah, compa. Soy yo, güey. Sí. Digo, es que voy a ver la función. ¿Dónde era de los simios? La de Planeta de los simios ahorita a las 5.20. Quiero que la atrasen 20 minutos nada más. A toda madre, güey. Sí, güey. Sí, soy yo. Pues sí. Dale, pari. Dale. ¿Qué te dijo, güey? Que sí, güey. Pues soy yo, güey. A toda madre la película va a esperar un poco más. Obvio, güey. Soy dueño de esta madre. Nada más por eso suscríbanse, ¿no? A nuestro canal, güey. A toda madre. Les doy boletos gratis, güey, de Cineme. A cualquiera, ¿no? Sí. Ahora después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me... Oh, amigos míos. Saliendo del cine. ¿Qué tal te pareció Planeta de los simios? Estuvo bien perrón esa madre, güey. Solamente que el puto final, güey. No me gustó, güey. Estuvo épica, divertida, ¿no? Sí, güey. Hasta dio risa el puto chingón. Sí, güey. Estuvo chingón esa parte. Pensé que tenía sarnel, güey. Chicos, sí. Estuvo muy chida la película. Muy buena. Muy buena. No sé si vayamos a otro lado. ¿Tú qué dirás? A ver qué sale, ¿no? Pues sí, a ver qué sale. Y pues seguimos aquí caminando. Estuvo muy épica la película. No la voy a olvidar. No voy ni yo. Espera. ¡Chincona! Sí, estaré en casa. Sí, estaré en casa. Sí. Sí, estaré bien. No lo sé. No lo sé, estaré en casa. No voy a olvidar. No voy a olvidar este nuevo. Esto eslo. ¡Gracias!